hola amigos del GXTING aquí nos encontramos en un nuevo vídeo profile les traigo esta vez un profile de un deck que no he subido vídeo hace mucho tiempo son péndulos pero esta vez le traigo mi versión de péndulo magician en dymium así que vamos a mostrarle cómo lo estoy jugando para esta nueva master rule y el meta que tenemos actual así que primero vamos con el line up de los magicians para las escalas altas estoy utilizando un celestial un black fan y un harmonizing creo que un harmonizing en este momento es más que suficiente y ahora vamos a aprovecharnos mucho más de que es tuner por alguna razón vuelvo a jugar péndulo magician debido a que harmonizing es muy buena también ahora que es tuner para las escalas bajas un non shanky magician es una interrupción contra masos que juegan light es siete estrellas y que nos sirve para para hacer jugadas de vortex así que muy bueno el shanky magician y la otra escala baja sería por por poison ya saben para destruir cualquiera casa cualquiera carta que sea necesaria en su momento que esos son los cinco magicians que estoy utilizando como target para pendulum call también estoy jugando el magician que prácticamente no lo contamos como parte del set de los magicians sino el pequeño que trae cronograph pero igual es un magician así que utilizamos un time geyser y con esto tenemos que usar triple chrono así que este sería más o menos el engine de los magicians y de los sorcerers para los monstruos normales y no péndulo utilizo un blue boy para usar el el motor de los spell book utilizo doble effect bailer ahora tiene doble funcionalidad es una ham trap muy buena y en este formato que hay tanto deck de combo nos puede servir para parar cualquier combo y además utilizamos dos magicians souls debido a que el de pendulo magicians utiliza bastantes magias para buscar y solamente se puede activar una vez por turno así que no sirve para votar spellcaster de nivel alto además es un extender spellcaster y nos ayuda a robar y a deshacernos de esas copias de magias que solamente se pueden utilizar una vez por turno así que muy muy bueno son los cinco monstruos no péndulos utilizo un mythical beast jackal nada más creo que en esta versión solamente se necesita uno para atraerlo con servant así que solamente uno para las escalas bajas estoy utilizando triple magical abductor me gusta jugar en todos los de pendulo abductor porque me permite buscar cualquier pendulo en cualquier momento es un monstruo que tiene dos efectos nos permite buscar ahora también a magia and souls y también podemos buscar efect bailer porque busca spellcaster nivel 1 cuando es monstruo y cuando está en la escala pues es una escala baja y nos permite buscar cualquier péndulo así que para mí muy bueno abductor a 3 de los endymion una servant porque esta una es la mejor la mejor escala baja que tiene el mazo puede buscar cualquier monstruo que pueda tener contadores del mazo así que servant a uno utilizamos una reflexión que es otro target de power master y de escala baja y también nos permite hacer compulsoria en cualquier momento y con selen nos nos ayuda bastante a tener una disrupción al turno del oponente y como último utilizamos 2 mighty master creo que en esta versión no necesitamos 3 no somos tan tan dependiente en este deck de bajar a mighty master pero aún así es súper súper bueno así que eso serían todos los monstruos que estoy utilizando y este es el el engine de los spell counters para las magias bastante estándar triple power mastery para buscar servant y endymion para robar triple alur el deck es casi todo dark los péndulo magicians son darks así que alur nos ayuda bastante a mover esas cartas que necesitamos y a poner contadores también jugamos triple pot of desires siempre se necesita en un deck combo tener 2 cartas péndulo es un deck que no tiene mucha recuperación siempre va a necesitar 2 cartas por lo menos para jugar así que pot of desire hay que jugarlo a 3 y con magicians si robamos múltiples podemos botarlo y seguir robando así que no es un problema tener 3 pot of desires para el engine de los spell book utilizo 2 spell book 2 secret y 1 knowledge creo que es el ratio el mejor ratio utilizar un niño 2 secret y 1 knowledge nos permite casi siempre acceder a ellos así que utilizo estos 3 para las magias de draw también utilizo into the void nos pone un contador fácil los deck pendulos normalmente se gastan toda la mano en la jugada es un contador fácil así que casi nunca nos ha pesado descartar la mano en la emphase upstar goblin porque bueno es magia y nos da un contador y seguimos robando así que es super buena y para las magias 2 pendulon call nos permite buscar cualquier magician pendulo y además nos da protección y además de utilizar las 2 pendulon call también utilizamos 2 duels alliance para buscarlo en total el juego 40 cartas vamos al extra deck y como estamos jugando magia tenemos que agregar a time star magia ahora con selene en el juego time star magia se vuelve un exit mucho mejor debido a que selene nos permite invocar los spellcasters de la mano y time star magia nos permite buscar cualquier spellcaster oscuro a la mano así que esto nos ayuda para buscar cualquier spellcaster para poder bajarlo con selene así que es super bueno time star y tiene bastantes bastantes combos ahora abyss dweller porque bueno el motor magia nos permite bajar todos los rangos 4 y abyss dweller sigue siendo el mejor rango 4 del juego en este momento muchos decks dependen del cementerio y a muchos decks solamente bajándole dweller ya no lo deja jugar así que dweller hay que seguirlo jugando el ultimo exit que utilizo absolute dragon para hacer combo para bajar vortex así que se utiliza este fusiones el vortex dragon para invocarlo con absolute synchro solamente utilizo uno ahora utilizo savage dragon debido a que volvemos a utilizar pendulo maichan así que eso nos permite tanto rango 4 como synchro nivel 8 así que ahora es mucho 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 más fácil bajar borre savage estos son los exit fusion y synchro para los link utilizamos los genéricos spellcasters como quien dice este esta daybreaker es 2 tenemos a la mascarena tenemos a crosschip que es super super bueno en este deck porque podemos jugar a vortex dragon en uno de los puntos de crosschip y revivir así que eso tiene su combo propio el link que se ha vuelto el mas importante de la era pendulo desde que se fue electromite ahora a crowley así que hay que utilizar a crowley utilizamos un phoenix para cualquier deck que nos ponga un back row o alguna fluvia que nos moleste y la nueva inclusión de los link 2 ahora estamos utilizando criston esta es una de las razones por la cual estoy utilizando effect bailer además de que effect bailer lo podemos buscar con abductor también lo podemos invocar con criston así que ahora criston nos da muchas nuevas posibilidades jugando pendulo maisha jugamos 2 selene creo que gracias a selene se puede volver a jugar pendulo de una manera consistente sin la electromite selene es super super buena no hace lo que hace electromite pero tiene sus capacidades y es muy muy buena nos ayuda a invocar desde el cementerio muchas cosas y nos ayuda a hacer muchos muchos combos así que selene creo que es uno de los pocos pendulos que jugaría 3 en esta versión de maisha no tengo espacio para jugar 3 así que juego 2 pero aún así super super bueno selene y para los rangos 4 estoy utilizando borre sword porque azoteca y pendulo es un deck que baja monstruo muy fácil y por último la rango 4 más importante ahora es apolusa así que apolusa hay que jugarla contra todos los decks todos los decks activan efecto así que apolusa va sí o sí así que esto es mi deck profile de pendulo maisha para este nuevo formato de eldritch y emancipator creo que es la mejor versión que se puede armar baja bastantes negaciones así que espero que les haya gustado este profile entonces espero que puedan hacer ahora así que ya se puede verlo todo el día lo que tenemos aquí está aquí